Oración milagrosa para superar cualquier problema. Bienvenidos a este video de tu canal, Un Mundo de Oraciones. Sabemos que en la vida, a veces nos enfrentamos a problemas y situaciones difíciles que pueden causarnos estrés, ansiedad y preocupación. Sin embargo, en estos momentos, es importante recordar que no estamos solos y que siempre podemos acudir a la ayuda de nuestro Señor. En este video, queremos compartir con ustedes una oración poderosa y especialmente diseñada para ayudarnos a pedirle a Dios que todo salga bien en cualquier problema o situación difícil que estemos enfrentando. Esta oración es una herramienta poderosa para ayudarnos a tener la fe y la confianza necesaria para superar cualquier desafío. La oración es una forma de comunicarse con Dios y expresar nuestras necesidades, sentimientos y deseos. Es importante recordar que Dios siempre está con nosotros y que siempre podemos confiar en Él. Con esta oración, podremos pedirle a Dios que nos ayude a superar cualquier problema y situación difícil que estemos enfrentando. Con su ayuda y su gracia, todo es posible. Comencemos. Señor, Tú eres quien guía mi vida y por eso tengo la certeza de que aunque hoy haya tristeza o ansiedad, pronto todo estará bien. Por favor, abrázame, consuélame, inspírame y ayúdame a superar todos los problemas a los que hoy me enfrento sin rendirme ni desfallecer. Dame la fe y la sabiduría para aceptar Tus planes y designios y por favor, ayúdame a ser valiente y paciente para esperar en Tu nombre y alcanzar los grandes dones que tienes reservados para mí. Y si alguna vez mis fuerzas disminuyen y parece que flaqueo, por favor, rodéame de Tu amor, refrescame con Tu presencia y dame la sabiduría para convertir las crisis en oportunidades, las pruebas en lecciones y entender que lo que has preparado para mi vida es mucho más grande que cualquier otra cosa que haya pedido. Señor, Tú eres mi faro y mi guía. Por favor, nunca me abandones y ayúdame a perseverar, porque quien espera en Ti con fe nunca quedará defraudado y donde Tú estás nunca falta nada. Amén. Te invito a compartir esta oración con tus amigos y familiares, para que la bendición también llegue a ellos. De igual forma te invito a suscribirte a nuestro canal Un Mundo de Oraciones. Actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver los nuevos videos. Nos vemos en una próxima oración. Dios te bendiga.